que tal amigos de Cobra Kai el día de hoy tenemos este deck bastante interesante que es el fluffer como todos saben este deck viene en Fusion Forces y viene bastante fuerte y ustedes preguntarán pero por qué pues trae varias cartas de soporte que la verdad están muy buenas y pues vamos al profile no esta es una versión con Brilliant Fusion porque siento que lo normal es muy importante en este deck y maximizarla pues es una opción muy muy poderosa y bueno vamos a ello amigos a ver qué les parece por supuesto de lo que no es flúfal que vamos jugamos un garnet porque pues es la opción que vamos a lanzar a cementerio conocíamos Brilliant Fusion después jugamos pues tres perritos porque el perrito es muy importante nos ayuda a añadir esa carta que nos hace falta para terminar las fusiones por supuesto el pingüino que viene muy muy chido el pingüino es muy poderoso yo creo que es la carta que nos hacía falta para que ese deck funcionara muy muy bien porque pues aparte de que puedes invocar de modo especial un flúfal de tu mano o sea llega llega otro flúfal y pues ya es el efecto del flúfal que llegó y tienes esos materiales en campo más aparte buscas otras cosas puedes robar hasta dos cartas después de hacerlo fusión y descartar una carta igual sólo puedes ocupar ese efecto una vez por turno pero pues está muy chido porque pues te ayuda a que el deck jale más rápido por supuesto tres edge imp chain porque pues para llenar las fusiones que nos piden materiales edge imp y pues por eso la jugamos también tenemos pues tres ositos porque es muy importante tener polimerización entonces el edge imp polimerización se muere prácticamente entonces es muy importante el osito también después tenemos a las edge imp sabers que son las tijeritas que también son muy importantes por el hecho de que pues también es un material para la fusión y te permite hacer su efecto que está muy chido todo para convocarse del cementerio porque a veces tenemos el deck pues lleno y nos puede ayudar por ejemplo si jalamos a garnet tenemos esta carta de cementerio pues la regresamos a deck a garnet les usamos brilliant fusion pues ya tenemos el combo asegurado después pues un fluff at all porque es el caso de que no tenemos polimerización porque simplemente pues ya no las estamos es una muy buena opción nada más un gatito porque pues es para reciclar la poli no por supuesto tres alitas para jalar y que se le jale muy chévere y también dos instant fusion no jugamos la tercera porque realmente nada nos ocupamos dos o sea es una para la oveja y la otra es para en orden entonces no siento que debe la tercera a lo mejor para que dice que salga rápido pero pues atrás está muy chido sale también bastante bien porque el deck jala muy rápido después tenemos dos fight for fusion porque pues si llenamos el material rápido así que es muy bueno tener esta carta para llenar el otk por supuesto tres polis no merece explicación ya todos saben por qué y esta carta que es muy buena que es una carta que se viene en fusion forces que es frightful patchwork esta carta pues nos permite añadir una polimerización más aparte un edge imp desde mi deck a la mano y sólo podemos activar una por turno pero es lo único que necesitamos jugamos tres para que salga rápido y pues no hay más explicación después tenemos dos cartas de esta que viene en el rey en tepez que es foolish bullet with blowings esta carta pues es lo mismo que polish pero nos envía una carta trampa mágica eso es para acelerar el toyventor y puedes acelerar el deck pues tenemos doble twin twister porque es que saltamos esas strikes que nos joden mucho y ya todos las traen entonces están de aquí en los decks así que cuidado después tenemos por supuesto tres brilliant fusion porque esta carta es muy muy buena siento que nos ayuda a terminar los combos y aparte personalmente sólo ocupamos una el deck es alejada muy rápido y pues a veces nada más los comemos para llenar manita pero si es muy bueno siento yo no sé ustedes que les parezca ahorita lo veremos después nada más una factory pues igual no nada más para hacer la fusión rápido y hacer el otk y por supuesto triple toyventor que es la carta más fuerte en este deck porque nos ayuda a acelerar el deck y por supuesto a que pues terminamos nuestro otk este deck pues jugamos nada más dos tigres dos kraken que el kraken viene muy fuerte la verdad es que está muy bueno su efecto aparte puede pegar hasta dos veces carabal face eso está muy chido porque aparte después de pegar pues se tuerce no y pues defiende bien verdad está muy nalgón después tenemos nada más un lobito porque pues está muy chido y la verdad es que sí sí jala el lobito pero lo que necesitamos a veces nada más sacar pulpo y sacar otra fusión y que siempre luego nada más para completar entonces siento que nada más uno estaría doble tigre porque pensaba meter el tercero pero no me ocupo espacio realmente pero sólo podemos dos el tercero y es lujo realmente pero si esta carta es para barra el campo y hacer el otk una serapinita doble ship que la verdad ya saben porque es muy buena son super armadas y recordemos que se ve que es muy poderoso gracias a esta carta un orden pues rápidamente es para hacer un exit que nos ayude a quitarnos el lugar atrás o simplemente para hacer la ranita no por si tenemos que empezar primero no tenemos ya recursos este un hope porque luego tenemos opciones para negar y siendo que es una buena opción un shark un castle y por supuesto la herramienta que trae con el shark vámonos con las repeticiones y a ver qué les parece vámonos con las repeticiones amigos y pues empezamos con un deck yosenju que tiene mucho que dejó de dar de qué hablar no ese después ya tiene bastante tiempo y visto que lo combinan con kaiju pues para tirarlo y con el otro yosenju regresar la mano y seguir el combo pero pues aquí creo que me tocó empezar entonces pues ya hay que hacer rápidamente combos para dejármonos muy fuertes y mi oponente cometió muchos misplanes y ahorita lo van a ver y los misplanes recuerden que es algo que prácticamente te hace perder un duelo entonces mucho cuidado con sus jugadas no entonces aquí pues nada más me dedico a hacer un poco de control para negar cosas pues tenía todo la venta negro valle y entonces yo quiero negar esa carta porque si está muy fuerte y después hay que hacer algo de rafalmente horrible la vento hagan así él no sé por qué no lo hizo desde el principio y aquí hace otro porque ya hizo su chamba yo saco tigre hago esto y aquí vamos contra un deck de rocas no sé si su temática era más del warrior pero pues no sé yo hubiera sacado una manita para negar cosas creo que es más eficiente no y creo que se le trago un poco porque si a lo poquito y pues aquí vamos a empezar el combo no si lo hubiera sacado una manita pues hubiera negado el pingüino y pues me hubiera alentado un poco pero pues vámonos al combo a las alitas el osito todo y dentro voy a jalar un buen y pues ya prácticamente estoy esperando a sacar una fusión y hacer el otk como ven este pingüino está muy chévere y pues ya prácticamente iba a ser el otk por esta carta que les mencioné revivimos y pega 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 y ya fue está muy manchado hacer estos combos la verdad lo bueno es que no se rindió amigos porque si no no voy a terminar nada y aquí vamos contra un cosmo que la verdad a veces me dificulta grabar estos vídeos por eso porque no tengo con quién jugar y por más que les digo que me ayuden luego se les olvida o no sé yo creo que los voy a avisar casi como con un mes antes para grabar esto porque por ejemplo luego me encuentro de este no son meta y que realmente los hacen menos meta no digo el chico está jugando hay 51 cartas y jaló doble lighting vortex o sea ya nadie juega eso y pues igual no pues a controlar en lo que espero mis jugadas porque el deck tiene un turn 2 muy muy bueno pero pues estamos en formato de quien empieza primero gana y como ven pues no me hizo nada y no sé por qué tiró al piloto y pues ya ese fue todo su juego entonces esos lighting vortex pues lo mataron y creo que era un mejor darjón no sé y pues ya nada más atacar fusiones empezar a hacer el efecto del pingüino que es lo que nos acelera muy muy fuerte y por supuesto pues ya hacer fusiones y aquí me da el duelo porque yo no tenía nada práctico aquí estamos contra un dar lord pero era como temática con enfermera y aquí me dice que fue un error pero no aquí mi oponente me dio duelzo porque se le olvidó hacer como no sé si tirar las cartas hizo bien mais y jaló trae bien mais entonces fue así como oh que he hecho y pues ya no tenía nada si yo hubiera mi mano pues yo si abrí muy bien y pues lo puede haber matado en un turno con el otk y por supuesto que estamos contra un ghost trick como les mencioné a veces en la tabla de hexameter no es tan fácil como ustedes creerían ni menos porque yo juego de pro casi no hay gente en de pro creo que todos están en yugio pro y creo que sí voy a cambiar porque es un poco difícil encontrar duelos y esta compulsory pues está muy fuerte la verdad muchos ya la habían dejado de jugar pero es una carta buena ¿por qué? porque hay cosas que no se pueden recuperar por ejemplo la oveja o sea ya pagué mis mil y me la regresó entonces me alento muchísimo pero como es un ghost trick y juegan un poco lento la verdad siento que el eje es bueno pero como juega lento pues no lo logra ¿no? y aquí vamos con las funciones locas el pues intenta defenderse un poco pero pues no el eje tuyas fue encantado y pues ya la ship se va a encargar de terminar el trabajo esa ship es muy buena y recordemos que este deck se hizo fuerte por eso porque cuando estaba el cosmo a todo lo que daba un chico decidió jugar global ¿por qué no? y como su efecto pues llevaba las naves prácticamente ganó un regional o no me recuerdo si quedó en top o ganó pero de ahí se hizo famoso y quedó el plufal y lo empezó a lograr y era por eso porque la ship es muy buena es un super armada y aparte revive o sea es una excelente carta y pues ahí aguantado con la ovejita vamos a pegar y como les digo el deck este ghost trick es muy lento y pues no tiene como que gran soporte ¿no? digo en lugar de una mirror force hubiera sido no sé una floodgate o el otro mirror force que lo setea para que pues tuvieran más jugada y pudieran hacerme algo y pues aquí nada más es limpiar hacemos tigrecito, pingüinito y pues ya OTK y pues ya rindió aquí vamonos contra un deck de red eyes que no sé siento que le fue un poquito mal o no se quiso aventar hacia algunas jugadas y pues sí se volvió el lentillo y pues GG ¿no? porque no tenía nada yo tampoco tenía como que muchas cosas pero la verdad pues sí intenté rifarme un poco y aquí no sé por qué sigan sacando esa fusión esa fusión es muy fuerte pero ya es una fusión que pues prácticamente solo llega y ya creo que es mejor la otra fusión nueva que llegó que te hace daño y que aguante un poquito más no sé pero ya hay ali sus juegos ¿no? porque eso es lo que determina si ganas o no como juguete oponente no es solo tener el deck pero pues bueno y pues ahí me llené de mano iba a hacer fusióncitas iba a hacer el OTK bien bonito, perrito, añado toyventor, fusiones locas, tigrecito tumbo todo, se acabó pues sí porque no tiene nada para recuperarse y prácticamente va a hacer OTK entonces pues GG y bueno aquí estábamos contra un Meral Vogue y recuerden que este formato es prácticamente de quien inicia tiene más posibilidades de ganar en este caso pues tenía una mano pues decente y si pudiera haberme rifado pero ahorita van a ver por qué ¿no? porque hay un naipe que pues prácticamente ya se staypot en los decks meta para poder ganar y pues sí de otra manera no pudo haberlo logrado y el deck sí pudo haber hecho una que otra fusión pero pues sí esa carta me partió porque dice toyventor pues ya hay fusióncitas dice pues osito tiro toyventor, tiro tiro halo halo yo tenía prácticamente todo y ahí me hace la barrera la barrera está muy rota la verdad este aquí pues pues prácticamente me mató ¿no? y si ha sido un exit me lo iba a reventar con el kill dije bueno pues aguantar ¿no? mi modo no me queda de oso y aquí pues según mis cuentas locas pues si lo lograba ¿no? después de que hizo eso dije pues trajo una fusión regresa sí, sí lo puedo lograr y yo pensé que sí lo lograba pero oh sorpresa no fue así porque ahí pues pega pega dije no pues si me aviento un tiro más y hace la fusión esta rápida y prácticamente me ganó por esa carta que está muy rota y bueno amigos comenten que les pareció el profile espero que les haya gustado y recuerden pues comentar mucho darle manita arriba suscribirse y pues estamos esperando algo para ustedes esperemos que se pueda dar y bueno amigos ese fue el profile espero que les haya gustado y recuerden darle like suscribirse y compartir este video estamos preparando algo para ustedes que va a estar muy chévere y pronto sabrán de ello ya verán que es y por supuesto eso es todo por mi parte espero que estén bien y feliz año se la pasen muy chévere hasta la vista baby y y y y y y